Facebook.com barra Ecomedios 1220 A partir de este momento en Ecomedios, comienza sin corteza Con la conducción de Hernán Asensio y Miguel Sáenz Producción Lucas Landucci Y la participación especial de Inés Biscupovich ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le estaba justo contando a Federico que hace un ratito cuando cargamos el flyer de la audición Me llama uno de los chicos, uno de los abogados amigos míos del colegio de abogados Y me dice, che, negro, me dice, ¿qué van a hablar? ¿El tema de los chanchos hoy en el programa? Y no, porque tengo, a ver, podríamos laburo en el Ministerio de Agricultura Y me gustaría hacer que consiguiéramos a alguien que pudiera hablar Escuchemos una cosa, le digo, lo cierto es lo siguiente, pero ¿hay alguna resolución, hay algún acto administrativo, algo que avale toda esta movida? Porque todos estamos hablando, ¿no? Che, Fede, me dicen, no, no hay nada Miguel, ¿arrancamos ya con el programa? Sí, 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 estamos en el aire Y me quedé pensando en esto, lo que estabas hablando de los cerdos Empieza a conocer en la jerga Y bueno, y entender de dónde partimos también ahí, ¿no? Sí Porque, digamos, nosotros somos un país agroexportador, ¿no? No somos uno más Sí, somos un jugador clave, tenemos peso Entonces, tampoco somos improvisados Digo, ¿cómo empezamos a jugar esto? Y de eso me encantaría Me encantaría hablar hoy con Federico Gatti Lavice Que, bueno, que de este tipo de temas conoce Pero igual, gracias, gracias Como hablábamos antes con los chicos, gracias por no decir Buenas noches a Buenos Aires Gracias por no decir Buenas noches a todos los que nos escuchan Gracias por no decir que Luca Nalducci está en la producción Que Ine está ahí con nosotros como conductora Ine Hola, buenas noches Buenas noches, Ine Y gracias por no decir la hora Y gracias por no decir la temperatura Y justo, mirá Estaba hablando con Luca acá recién Y digo, ¿sabés qué me gustaría? Me gustaría como que, no sé, qué sé yo Como que me imagino que estamos en un bar Y a medida que va entrando gente Te saluda, ¿viste? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y se sienta en una mesa al lado tuyo ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Bien, ¿todo bien? ¿Qué sé yo? Mira a la Mosa y dice Che Mosa, tráeme una cerveza Háblame, háblame más fuerte que estoy en una mesa lejos Eso me gustaría Me gustaría que todo fluya Que todo fluya como si estuviéramos en el mismo bar Sí, y esa es otra de las cosas que quería hablar hoy Che, porque estamos en esta nueva normalidad Y nos la pasamos hablando de esta nueva normalidad Pero nos atraviesa a todos Muchachos Y me encantaría viajar En esto que me estás proponiendo Que es estar juntos Y poder compartir una copa Y charlar de estos temas Que son justamente Lo que hoy Tenemos sobre la mesa Y bueno, esto es lo que es Esto es lo que es Esto es lo que es Pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible Y la idea es Unir Unir Y que de esto salís Peleando juntos Uno de las tabanitas no sé Así que bueno Lo tenemos a Lucas Hola Lucas, ¿cómo te va querido? ¿Qué tal? Buenas noches a todos ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien Muy bien Y tenemos a Federico Nagatera, Miguel Hola Federico, ¿cómo andas? Bien Y ustedes Gracias por invitarme No, gracias a vos por venir Y gratis Que es lo más importante Y bueno Y un tema más Un tema más Tengo acá En el tintero Que me gustaría También Arrancar Si te parece con esto Que es El país está prendido fuego El país está prendido fuego Está prendido fuego Literal Está prendido fuego Ahora si me ven Escuchando la radio La verdad que hay veces Que es mejor Escuchar un poco de blues O un poco de jazz Antes que escuchar la radio Sí Está prendido fuego Tenemos un problemón El tema del coronavirus Es un tema Que nos están Destruyendo Y escuché que había aparecido Un montón de personas Y ¿Sabés qué es? Lo que más me Me hace mal Lo que peor me hace De todo esto Es que Decimos muertos Tantos muertos Tantos muertos Y yo hay veces Que como un imbécil Me encuentro Fijándome En el celular En En la página En donde dan Todos los datos del mundo A ver ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos muertos? Y es como que Digo Soy parado Practico Para ser más imbécil De lo que nací Gente Gente que se muere Gente que fallece Alguien que se le muere Un papá Alguien que se le muere Una mamá Alguien que se le muere Una esposa Una esposa Un novio Una novia Un hijo Una hija Es un desastre Por lo que estamos Atravesando Sí No quiero filosofar Ni nada de eso Pero la pregunta es ¿Cómo nos reponemos De todo esto? Porque la vida es fugaz La vida pasa en un instante 20 años No es nada Y todo lo que me digas Está bien Bueno Vos sabés que Este ¿Cómo los que sufrimos Una pérdida Tan cercana ¿Cómo nos recuperamos De todo esto? Miguel Vos que siempre tenés razón En todo lo que decís No No Para nada Pero Con respecto a eso No te recuperás Eso es Lo primero Me parece que tenemos Que poner sobre la mesa ¿Me escuchan? Yo te escucho Pero me parece que Miguel está silenciado Sí Pero Pero eso es por la Porque yo estoy de este lado Dale Ustedes salen por la radio Pero yo tengo que estar muteado Ok, perfecto Bueno En definitiva Pero en definitiva De eso no te recuperás Una cosa Una cosa que Hoy fallecieron Una cantidad de personas Que no quiero ni decir Los números Así que bueno Para todos aquellos Que falleció un ser querido Bueno, la verdad que Ni más sentido pesa Me créanme Que sé de qué se trata Y los acompañan El dolor Íntimamente Y bueno Pero esto sigue Y hay que estar adelante Y hay que seguir Lo que más me preocupa Una cosa Hernán Un poquito Voy a Voy a Estamos en el puesto Estamos rankeados Número 10 en el mundo ¿Puede ser eso posible? Miguel Miguel Desmute Sí Pero tengo que estar muteado Y te cuento El punto Meta, dale El punto es Escuchame El punto es Escuchamos Que es una oportunidad Digamos Tenemos que pensarlo Como una oportunidad La verdad que En ese sentido La realidad es esa Es que De una manera desvergonzada Y tomando todas las precauciones Que tomamos De buenas a primeras Nos encontramos En el número 10 Del mundo De países Con mayor Caso De coronavirus Esto es un desastre E independientemente De las medidas Que se han tomado Yo creo que Este sablazo De este sablazo No vamos a salir Con tanta facilidad A ver A ver si ahí Me escuchás Hernán Ahora te escucho mucho Dale Bárbaro Excelente No Te quería decir Quería tomar el guante Porque Porque es un Es un temón Este No te vas a recuperar De una pérdida Sea por lo que sea Partamos de esa base Pero acá estamos hablando Del globo De todo el mundo Y en ese sentido Nosotros que somos ambientalistas Y que venimos a este bar A hablar de medio ambiente Y hablar de sociedad Y de hablar Cómo atravesamos estos temas Primero entender Primero entender Que esto No es que viene un extraterrestre Y puso el coronavirus En China O en donde sea Y ese tipo de teorías Conspirativas Y lo segundo Es que Sacando Y tratando De poner Un paño Ahí de Este Digamos De De tranquilidad Es una oportunidad Tenemos que verlo Como una oportunidad Y entender Y entender Que si sucedió esto Es por un destrato Y un Al medio ambiente Y estar de espaldas Al medio ambiente No tendríamos que haber llegado No tendríamos que haber llegado a esto No tendríamos que haber llegado a esto Pero claro que no Y tuvimos avisos Y tuvimos muchos avisos Pero no lo supimos leer Y no se supo leer Como está pasando Como está pasando con el tema De los ríos Hoy en día En donde todo se mide Por un valor económico Y el capitalismo Nos aprieta la cabeza Más alto Más alto Hasta que Ahora vas al supermercado Y un litro de agua Conte que sale 70, 80 Más un litro de agua Y pudrimos los ríos Hola Hola Sí Habla un poquito más fuerte Que se te escuchaba Un poquito bajo No, que se decida Que no nos damos cuenta de nada Lo mismo que estamos pudriendo Todos los ríos de la provincia Todos los ríos del país Sí, sí, te escuché Estamos pudriendo Les tiramos la casa Les tiramos veneno De eso algo sabemos ¿A qué cuánto pagás El litro de agua? ¿80 mangos? ¿120 mangos? ¿100 mangos? ¿Cuánto sale el litro de agua? Es una locura Y el agua que tenemos Que podría ser tranquilamente Utilizada por cualquiera La estamos envenenando Es una locura total Bueno Hay cosas que la verdad Que me siento a la noche En la cama Y mejor ni pienso Me duermo pensando No sé ¿Cuánto deja? Antes de pensar en esto Si escuchamos Mike Vos que venís con el tiempo ¿Cómo venimos? ¿Para qué entre ustedes? Venimos bien Y retomemos el tema Retomemos el tema De Este Acá de las granjas porcinas De este Este Supuesto flagelo De esta Oportunidad para unos ¿Sí? Como gran Esperanza Para Para salir de esta Gran hecatombe En la que estamos Subsumidos Y para otros Todo lo contrario O sea Meternos en otro En otro Gran pantano Federico ¿Qué es esto De la granja porcina? Che ¿Nos contás? Para los que no lo conocen Para los que no lo conocen Para eso Antes Claro Hay gente que no lo conoce Nosotros lo conocemos bien A Federico Federico Gatti La Vice Perdón Lucas Dale Es abogado No No hay problema Más o menos Para presentarlo Él está Orientado obviamente Al área ambiental Pero Él fue De gabinete De la Agencia de Protección Ambiental De la Ciudad de Buenos Aires Fue director nacional De desarrollo industrial sustentable Del Ministerio de Producción También formó parte Del Directorio Ambiental De la CUMAR De la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo Fue coordinador De la Unidad de Ejecución Especial Temporal de Residuos De Ambiente de Nación Y bueno Hoy nos acompaña También forma parte De la consultora Jurídico Ambiental Raudal Y tenemos el gusto De que nos hable Del tema Del posible acuerdo Porque quedó en stand-by ¿No? Del acuerdo comercial Con China Por la producción Y exportación De los porcinos Que En las granjas El proyecto Es la instalación De las granjas Más que nada En el norte del país Así que bueno Fede ¿Qué nos podés contar Del tema? Bueno Gracias Por la introducción Como bien decía Miguel Hace un ratito Depende de donde uno se pare Va a ser positivo O negativo ¿No? Y creo yo Que hay Tres Entradas Para este tema O tres puntos de vista Por lo menos Así lo estoy viendo yo En este momento El primero es Una discusión De ¿Qué comemos? ¿Cuál es La proyección Hacia adelante De cuál va a ser La industria alimenticia De la gente ¿No? Y ahí está fuerte La oposición Por parte de los Animalistas ¿Sí? Y todo el movimiento Vegano Donde dicen Bueno Los animales Son seres vivos Pero aparte de ser seres vivos Son sintientes Y no podemos hacer Este atropello Con los animales Por lo cual Debemos cambiar Nuestra Y replantearnos Nuestra forma De alimentarnos Y ir hacia Hacia los Hacia los Vegetales Las Todo el mundo ¿Sí? Vegetal Y hay una fuerte Discusión Son los que más Se están parando Estas semanas Estuvieron marchando Son los que más Se oponen A este convenio Por aparte Lo que también Eso Trae aparejado A los virus Que son supuestamente Responsables De la propagación De estos virus Y bueno Esa es una de las patas Importantes Que hoy se están oponiendo El segundo Punto de vista Es el industrial Que dice Bueno Esto va a generar Fuentes de empleo Es Valor agregado Para el país Nosotros somos Un país agroexportador Por lo cual Poder producir Cerdo Significa Que lo que ahora Exportamos Como granos O como harina Vamos a poder Transformarlo en carne Y vamos a poder Exportar valor agregado Y sobre todo Como decías vos En el interior del país Hacia donde no hay Una conexión rápida A los puertos Poder Transformar Esos granos Que quizás no tenían Valor de comercialización En un producto Ya altamente Valorado Y también Es un punto De vista válido ¿No es cierto? Tenemos que pensar El país Que tipo de Industria queremos Y como vamos A generar divisas Dólares Que es lo que nos está faltando Como país Por lo cual Es una discusión Interesante Y la tercera Creo yo Y es la que me quiero Enfocar un segundo Es ¿Qué confianza Tenemos en que el Estado Cumpla la normativa? Porque Ahora se está discutiendo Que el convenio Se firme en noviembre Según Hemos visto En algunas notas Siempre fue la idea Firmarlo en noviembre Están diciendo Que van a poner Cláusulas ambientales Al convenio Para asegurar El cumplimiento Normativo Que en realidad Ya la tenemos En la ley general Del ambiente En el artículo 11 Dice Que hay que hacer Un estudio Impacto ambiental Que se tiene que regir Por la normativa Del lugar donde Se va a realizar Que no puede afectar El medio ambiente ¿Qué quiero decir Con esto? No hace falta Que en el convenio Diga que se va a respetar El ambiente Tampoco Le tienes que decir Va a respetar Los derechos laborales Lo tiene que hacer Porque es normativa De la nación Punto Ahora Cumplir con las obligaciones Exactamente Son cuestiones De orden público Son cuestiones De orden público No hay discusión Ahí Ahora La discusión es Nosotros Como sociedad Creemos que el Estado Va a salir a cumplir Con esta propia normativa Que ha creado el Estado Y creo que ahí La respuesta es no Que no cumplió Hasta la fecha En la mayoría De los órganos Ambientales del país Entonces Perfecto Hernán La discusión es esa Es ¿Cómo hacemos Para darle credibilidad A estas cosas? ¿Cómo hacemos Para crecer Como país Con industria Si no podemos Cumplir la normativa Que tenemos hoy? Lo hemos visto Si no me lo sabes Decir vos Yo no sé Pero vos ¿Cómo hacemos? Pero A ver Nosotros sabemos Que la OPDES Tiene un Por decir un ejemplo Que tenemos acá cerca Un cuerpo de inspectores Muy chico Que no puede abarcar Toda la provincia Buenos Aires No tiene recursos materiales Entonces Estas son oportunidades Creo yo Para discutir OPDES Organismo Para el desarrollo Sustentable ¿No? El organismo De control De la provincia De Buenos Aires Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y hoy estaba Repasando un poquito Este tema Mirá Nosotros hemos trabajado Y hemos compartido Algunas cuestiones En ACUMAR En el área De la matanza De rechuelo Tenemos organismos Como ACUMAR OPDES Organismo Para Provincial Para el desarrollo Sustentable Tenemos un organismo Como ELADA Autoridad del Agua Tenemos un organismo Como ICE Ya que también Tiene facultades De control Sobre la que le vuelcan En la red Tenemos organismos Como la Agencia Protección Ambiental En la Ciudad de Buenos Aires Ahora Todos estos organismos Juntos No pueden impedir Hoy Que ocurran Problemas De contaminación En este lugar Entonces De vuelta Lo que quiero hacer Ser bien enfático Es No tenemos Organismos de contralor Que estén funcionando Porque no hay presupuesto Porque no es de interés Entonces Por más normativa Que le pongamos al convenio La pregunta es ¿Quién lo va a cumplir? Y les pregunto a ustedes No, no lo va a cumplir nadie Todos A ver ¿Te acuerdas Cuando estábamos en ACUMAR? Bueno Porque para los que no nos conocen bien Federico Fue director general De plan ambiental De ACUMAR Yo fui Director de Fiscalización Y Educación Ambiental Y Miguel Era el coordinador De Fiscalización Así que un poquito Del tema Conocemos ¿Cuál era este tipo Que tenía Que siempre me olvido Pero me olvido Por una cuestión De no envenenarme Y de que no se me reviente La carótida ¿Cómo se llamaba este tipo? ¿Cuál era la empresa Esta que tenía El criadero de chancho Que nos volvió Si la digo Si la digo No quiero que te reviente La carótida Establecimiento productivo No a la persona física Si con este establecimiento Con todo lo que hicimos No pudimos revertir El desastre ambiental Que estaba haciendo Con inspecciones semanales Con clausura total El tipo violando clausura Las denuncias penales Que hacíamos No surtían ningún efecto El tipo amparado Como por Batman, Robin Y los X-Men Y la mar en coche El tipo hizo Un desastre ambiental Ahora Vos me decís Federico Sin tratar de ser El tipo Menos positivo Del planeta hoy Vos me decís Que si vamos Un poquito más alto Hernán Hoy 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 Que tenemos Un desastre ambiental Con 5 O con 10 Granjas Funcionando Que hacen un desastre Porque el tipo este Había El establecimiento este Había contaminado Hasta el freático Hasta la napa Del puerche ¿Era así o no era así? Sí Yo no soy Pesimista En el sentido de decir No quiero decir La industrialización Es buena Y que tenemos que tenerla Las industrias Se han ido Reconvirtiendo Ni acompañando A medida que el Estado Ha ido aplicando Las sanciones Que tiene que aplicar Esto es así Y lo que estoy reclamando Básicamente Quiero ser claro En esto Es que Una presencia del Estado No una Mera enunciación De De principios Lo que estoy diciendo es De vuelta ¿Cómo vamos a controlar Si hoy Los recursos Que van a Su organismo De contralor Son escasos Y son muy pocos Y pasa lo que vos Estás diciendo Bernal Las empresas Buscan Cualquier herramienta Legal para evitarlos Entonces Las cámaras industriales Y las industrias Se han acompañado Cuando se ha Apretado Digamos De alguna forma A cumplimiento Normativo Y se acompaña Ahora existe Una industria Completamente Ilegal Que no está Contralada por nadie Hay muchas industrias Que están fuera del radar Hoy Producción Porcina Que está fuera del radar Yo he estado En el interior Y hay chanchos Comiendo de los vaciaderos De los vertederos De residuos Y que después Se comercializan Y ahí no hay control Tampoco Y eso no es Un establecimiento Industrial Y la carne Tiene su dudosa Origen Puede haber Contaminación también Lo que digo es En todo Falta el control Sea una industria Lícita Sea una industria Ilícita Sea en los vertederos Grande Chico Y lo que tenemos que empezar A discutir acá Es En la presencia Del Estado En los controles Eso es lo que quiero Ser muy claro Bueno Qué interesante Sí Queda claro En el cómo estamos hoy La foto de hoy Digamos Uno cuando Encara proyectos De estas Características Y de esta dimensión Hace un diagnóstico Un diagnóstico inicial Entonces Vos acá Lo primero que nos está diciendo Es esto Mirá Va a haber que controlar Hoy no estamos controlando ¿Sí? Vayamos a este También hay algo importante Que es la magnitud Del proyecto Bueno Y ahí va De No estamos hablando De Van a mover Porque Dale 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 Lucas No Se va a requerir Un Estado Muy presente Porque estamos hablando De más de 10 millones De animales En diferentes zonas Y con otros impactos Y con otros impactos Porque no solamente Es el tema También tenés El tema Del agua Que se va a utilizar Para la producción Que son Millones de litros Sí Un millón y medio De litros Por días De los alimentos Claro Son un montón De cuestiones Que se van a tener Que controlar Y que también De algún modo Van a afectar A Ambiente Hay un tema También De deforestación Por el tema De la alimentación Que van a generar Estos Estos Cerdos Yo creo Que la magnitud Del proyecto Hace que Que bueno Que el Estado Vaya a tener Que poner el celo Doblemente Me parece En esto Como decía Fede Pero todavía Ser más exhaustivo Y no Se le va a ir De las manos Sí Y va a ser tema Para otros programas Pero están viniendo Muchas oportunidades Y de vuelta Yo Este Le pongo El moto De oportunidad Porque pienso Igual que vos Fede En ese sentido Tenemos que abrir Las puertas Pero Tenemos que ser vivos O sea Ah Pero yo no quiero Ser el chistero del mundo Perdóname Que te lo diga No Pero están viniendo La oportunidad De Vaca Muerta Que ya la vamos a hablar Y la vamos a discutir En alguna otra oportunidad Cuesta del Viento También es un tema Para que podamos abordar Minería Es otro tema Que la verdad Que me encantaría Charlar con vos A ver Yo no puedo dejar No puedo dejar De estar de acuerdo Miguel Con lo que decís vos Y no puedo estar de acuerdo Con lo que dice Federico Pero el tema Es cómo lo encaramos El tema Es cómo lo encaramos Es una condición Resolutiva No es suspensiva Resolutiva Que es el control Si hoy Como estamos Con cinco granjas Teníamos Esta granja Bravestar Que tenía Toda la laguna De tratamiento De los efluentes líquidos Pinchada Que había Contaminado Todos los freáticos Que había contaminado El puelche Que había contaminado Medio cañuela A eso voy A mí no me van a hacer creer Que si nosotros queremos Hacer esta actividad A la escala Que se pretende A ver A eso voy No estamos preparados Yo soy pro industria Pro trabajo Sé que la gente Tiene que trabajar Sé que tenemos que Porque la verdad Que es una oportunidad Maravillosa Como para implementar Todas La tecnología Verde En una granja porcina Porque las primeras granjas Que empezaron a ser Autosustentables Fueron precisamente Las porcinas ¿Verdad Fede? ¿Me equivoco? Digo una tontería No, no Y de hecho Lo están hablando Lo están diciendo De justamente Capturar el gas Para hacer biogás Digo El proyecto Tiene Tiene escala Como para poder Aplicar un montón De tecnologías verdes Tal cual Hernán Ahora la discusión Sigue siendo la misma Que estamos diciendo acá ¿Qué tipo de país queremos? ¿Y qué tipo de Infraestructura Vamos a darnos Para poder soportar Esa industrialización Que todos queremos? Porque por supuesto Que no estamos en contra De la industria Estamos diciendo A ver muchachos ¿Cómo vamos a crecer Como país? ¿Qué vamos a generar? ¿Cómo lo vamos a controlar? Y me hace acordar esto ¿Sabes qué Hernán? Un poquito a lo que fue Las papeleras Mientras discutíamos Si instalábamos Las papeleras En Guadalajú o no Teníamos un montón De industrias Acá Papeleras Que estaban contaminando En un montón De lugares En misiones Y no se discutía De ese tema ¿Me explico? Entonces la papeleras Se fue Se fue al Uruguay Contaminará más o menos Pero no hay Inicio de que estén contaminando Perdimos fuentes De trabajo Perdimos Erradicación de industrias Y nos quedamos Con la industria sucia La vetusta A nosotros Entonces De vuelta ¿Por qué la gente se opone? ¿Y por qué no creen En el control del Estado? Ese es el problema Tampoco creo Si nosotros Como Si nosotros Habiendo tenido La sartén Por el mango Federico Nos volvieron loco Nos volvió loco La policía Nos volvió loco La justicia No podíamos Ejecutar las medidas Que resolvíamos ¿Verdad? A ver Cuando Este establecimiento Era No era un proyecto De país No era un proyecto Nacional Era un proyecto Particular De unos Particulares Que hacían un pangote De guita Sin tratarlos De la manera Que lo tenían que hacer Ahora La pregunta es Yo estoy A mí me parece A ver A mí me parece Que este programa Es viable ¿Por qué es viable? Porque va a abrir Un montón de puentes De trabajo Y porque la gente Va a estar mejor Y todo lo que signifique Que la gente esté mejor Yo soy el primero A levantar la mano Pero ahora Ahora Una cosa Es Tener Tecnología de punta Verde En el marco De Granjas porcinas Y ser Líderes En el mundo O líderes En Latinoamérica O lo que se te ocurra Y otra cosa Muy distinta Es pasar a ser El chiquero del mundo Y ¿Sabés qué? Yo Con la experiencia Que yo tengo En este palo En el palo ambiental Que hace unos cuantos años Que estamos Federico En esto Miguel No es que hace dos días O hace dos años Que nos hicimos ambientalistas Yo sabés que veo Que si no hay Un control Un control Real Por parte del Estado Vamos a terminar Siendo En doce años El chiquero del mundo Vamos a vender Por dos dólares Y vamos a comprar agua Por doce dólares Pero estoy de acuerdo Con vos Y digo Repito Hubo casos de éxito Donde las industrias Se adecuaron Cuando el Estado Puso El control Lo que estoy diciendo Es Hay una oportunidad Acá Más allá De la discusión De fondo De la De la De la parte Por si no sí Por si no no digo La discusión De fondo es Vamos a Exigir al Estado Que retome Ese control Que ha perdido Fede Esos organismos Que ha creado Que en su momento Algunas veces Fueron Importantes Y generaron Controles importantes De hecho En la cuenca Ha habido una revolución Las industrias Se han acompañado Ahora Cuando el Estado Se retiró De ese control Y no bajó Más presupuesto No puso Más gente Ni tecnología A controlar Obviamente Que van a haber Desvíos La culpa De vuelta Es de No De no Controlar Federico ¿Me escuchan ahí? Sí, sí Bueno Tenemos que hacer Una tanda Cortita Bien cortita Vamos a volver En un par de minutos Pero te dejo La última Fede Y la hiciste vos Por si no sí Por si no no Vamos a una tanda Ecomedios Ecomedios Aguante de vivir Sin fútbol Por hacer que cada día Sea distinto Para los más chicos Pero también Gracias por salir Y arriesgar tu vida Para salvar muchas otras Por ir al campo Por llevar el trabajo A los más importantes Por estar ahí En la caja del súper Como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo Por el optimismo Por darle para adelante Aislados Pero más unidos Que nunca Argentina unida Argentina presidencia Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Sin corteza Un espacio Donde pensar Nuestra realidad En el mundo Un lugar Donde el medio ambiente Se despliega Para pensarlo Acompáñenos A imaginar Que es posible Vivir para Y no a costa de Donde se despliega Bueno, acá volvimos Volvimos a Sin Cortesa Irreverencia Ambiental Y de eso se trata De cuestionarnos De cuestionarnos todo De saber dónde estamos parados Fede Ahí te había dejado con una pregunta ¿Federico? Pues ya la tiene Primero que nada Es difícil decir que sí o que no Algo que todavía no sabemos Básicamente Cuál es la cuestión de fondo y en qué consiste ¿No es cierto? Porque el documento tampoco Ha circulado Sabemos que hay una intención Los lineamientos generales Pero tampoco han intervenido todos los ministerios Para poder expresar su opinión Entonces yo te diría La respuesta la dejo Para cuando esto se conozca Ahora Yo creo que sí hay que apostar A discutir esto A discutir qué tipo de país queremos Qué tipo de producción queremos Tenemos que sí discutir Qué tipo de controles Vamos a ejecutar Porque de vuelta La normativa la tenemos No tenemos que discutir Qué artículo le ponemos A este convenio Yo quiero que se cumpla La ley general del ambiente Que se cumplan los Impactos ambientales Estudio de impacto ambiental Y que se cumpla el control Eso es lo que digo Industrialicemos el país Generamos mayor valor agregado Pero también cumplamos Con la normativa que tenemos Gracias Fede Bueno, gracias Muchas gracias Y te invitamos a quedarte Que vamos a la segunda parte Del programa Y vamos a seguir tocando Varios temas Que bueno Que venimos abordando A ver Yo le pediría a Federico Que no solo se quede en este programa Sino que empiece a participar Y que tenga alguna columna Porque me parece Que es interesante tenerlo Es una mirada Es una mirada distinta Es una mirada Un poco más objetiva ¿Qué opinas vos? Y que venga Si trae Si trae estas ideas Lo comprometemos Si nos seguimos juntando En este bar A tomar una cerveza Nos juntamos Claro Te iba a decir Que traiga una cerveza Acabás Acabás de firmar un contrato Está claro Listo Muchas gracias a ustedes Por invitarme Gracias a vos Fede por venir Gracias a vos Por estar Y gracias a vos Por arrojar un poco De luz Sobre esto Miguel ¿Qué sigue? Mirá Me quedé pensando En lo que dijo Inés Del consumo de agua Lo traigo también Con lo que vos Estabas diciendo De la contaminación Del agua Y lo que nos costó Lo que nos costó Aportar un granito De arena Entender que Se puede Se puede Que con un poco de ganas Y con un poco de empuje También Levantándose bien tempranito Se puede hacer un cambio Y me acordaba del riachuelo Y me acordaba de un montón de anécdotas Que vivimos Recorriendo la cuenca Este Y que bueno Que hace poco Acá en la radio Presentamos Algo que mostraste recién O hace un ratito Apuntes ¿Qué te suena Cuando digo apuntes? No sé Inés ¿Qué decís vos? Bueno Yo la verdad Tuve el honor De recibir Mis apuntes Para curar un río Y me encantó Me pareció Súper práctico Esto Lo que está En un libro De medio ambiente Pero Quería aprovechar Que nos ponga Para preguntarles Hernán Que nos cuentes Un poco De qué se trata Y Por favor Que nos cuentes Algunas de todas Esas anécdotas Que nos han contado Así Picantes Y divertidas Con los lugares Que se estuvieron Metiendo Bueno Apuntes Mientras lo hacían Apuntes 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 Es Podemos decir Miguel Que es una síntesis Es una síntesis Es una síntesis Es una síntesis De un año De laburo De un año De 14 15 16 horas Por día De laburo Y un caso Y un caso De estudio Síntesis Y caso De estudio Síntesis De un caso De estudio Exactamente Es una cosa Así Con Miguel Miguel era Coordinador De fiscalización En Acumar Y yo era El director De fiscalización Y de adecuación Y salíamos Todas las mañanas Tempranito Y Federico Era el director General ambiental En esa época O sea Que Federico Uno de los pocos Directores Ambientales Y no el único Que conocí Que la camioneta Que le daba El organismo Nos la prestaba A nosotros Y la camioneta Que nos daba La dirección También Era de los inspectores Y salíamos Tempranito A inspeccionar Y en una vuelta Habíamos Nos habíamos propuesto Curar Dos arroyos Porque nosotros Técnicamente hablando Habíamos determinado Que la podredumbre Venía desde arriba O sea Que para qué Íbamos a estar Perdiendo el tiempo En cuenca media Y cuenca baja Cuando la realidad Era que el hombre Ya venía rodando Muerto desde la montaña Entonces Decidimos Empezar a investigar Cuáles eran Los datos Con los que contábamos De las subcuencas Que a su vez Alimentan La cuenca Del arroyo Claro ¿Quién está despedido Lucas? Maldoncha Me dice Está despedido No, era porque Miguel interrumpió Nada más Perdón Pero era para otro momento Está bien Bueno Y ahí Nos dimos cuenta Que el río Venía muerto de arriba Entonces Lo vamos a ver a Federico Y le decimos Che Federico Mira Tenemos este problema Nosotros estamos Metiendo todos los recursos Acá No te queremos decir Con esto que tenemos Que dejar de fiscalizar Acá abajo Pero el tema Es que viene ya muerto Desde arriba Porque ya no empezamos Desde el principio Bueno Así fue Entonces Arrancamos por dos subcuencas La fue de la subcuenca Del arroyo Sebey En Cañuelas Y del Montañeta Y bueno Determinamos que estaba muerto Entonces Emprendimos Una Clasificación De todos los datos Que contábamos De esas dos subcuencas Y empezamos a trabajar Ardorosamente En estos dos arroyos Y Estaban muertos Técnicamente muertos Y Ahí pudimos En el curso De casi ocho meses Pudimos revertir Totalmente la situación Y La vida comenzó A advertirse En estos dos arroyos Lo que nos da La cuenta De que Efectivamente Con un poco de laburo Y Y con mucho Y con mucho esfuerzo Y con no tantos recursos Las cosas Pueden verse Revertidas Bueno De ahí contamos Las anécdotas Sí Anécdotas Anécdotas Una Algo que quería contar ¿Me escuchás ahí? Sí No Que Y un poco lo que Vinculado a lo que decís vos Y lo que decíamos antes ¿No? Que realmente Los organismos de control No tienen recursos Y bueno Este Tenemos que Que apelar A A la ciudadanía Y no está mal esto O sea Nosotros En este trabajo De alguna manera Empezamos a A mostrarle Por lo menos A los que se nos cruzaban Que el problema No era Del Estado O del contaminador O del otro O de la industria O del de más allá El problema es de todos Si no nos damos Cuenta Este En que Está en nosotros Cambiar Ciertas actitudes Por más control Por más Barreras Por más obstáculos No funciona la cosa No Che Escucha 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 esta Vos no sé si te acordás Miguel Una vuelta Estábamos allá Metidos en el medio Del campo Tomando unas muestras Estábamos con Benjamín ¿Te acordás? Con Benjamín Ortiz Ingeniero ambiental De Acumar Entonces Miguel se va caminando Unos metros más adelante Y yo Había una laguna De pocos 20 centímetros Que se había hecho Con la lluvia El día anterior Y había un lagarto Obero De casi Un metro y medio De largo Y le digo a Benjamín Le digo Llévatelo Estaba muerto el lagarto Le digo Llévatelo A Miguel Le digo Que Miguel Manejaba la camioneta Miguel Llévatelo a Miguel Que yo le voy a meter El lagarto En la pedalera De la camioneta Entraba Obviamente Todo Lo tenía que retorcer Así como Si fuera una víbora Porque aparte Pesaba como 6 kilos En una monstruosidad Y le digo Y el teléfono Le digo Preparala Y lo filmamos Le digo Vos tenés siempre Prendido el teléfono Porque si ve que Viene caminando Y yo lo estoy filmando Va a sospechar Bueno Entonces preparamos todo Yo se lo llevo A Benjamín Se va caminando Al monte con Miguel Yo agarro el lagarto Que encima Olía podrido Porque vayas a ver Los días que llevaba muerto Lo meto en la camioneta Se lo meto en la pedalera Pero era una monstruosidad Que ni siquiera podía subir A la camioneta Porque estaba el lagarto No, no, de verdad No se podía cerrar la puerta Vienen caminando Pedrico Eh, Pedrico Vienen caminando Miguel y Benjamín Y yo Lo miraba a Benjamín Y Benjamín Veo que saca el teléfono Y empieza Como a filmar Le digo Dale, vámonos Vámonos No, Miguel Me dice Pero vamos a sacar Unas tomas No, vámonos Vámonos Que nos tenemos que ir Le digo Estábamos referenciando Algunos puntos Y cuando Miguel Se va a subir a la camioneta Se encuentra con ese monstruo Pega un salto Se va para atrás Nosotros muertos de risa Ah, te pescamos Hijo de mil Que se yo Y le digo Benjamín, filmaste No, no sé que toqué No, sí Me acuerdo Me acuerdo Este Nada, hermosa De esas Unas cuantas Pero Pero un montón Miles Miles Hernán Hernán Una falta de respeto Perdón Pero La tenemos a Sofía Carrosillo Casal No la presentamos Este Ya vamos a seguir Con apuntes Porque Tenemos tiempo Para hablar La puedo presentar Y por favor Por favor Te lo pido Bueno, buenas noches Buenas noches a todos Estamos Con la doctora Sofía Carrosillo Casal Sofía Es especialista En derecho ambiental Y por sobre todas las cosas Y lo más importante De todo Es que es Miembro permanente Del Instituto De Derecho Ambiental Y Sustentabilidad Del Colegio de Abogados De San Isidro Sofía Buenas noches Tomás Bueno, buenas noches Ahora sí No quería interrumpir antes Pero bueno Escuché atentamente Todas las Las anécdotas En el fragor Ahí de la lucha Sí Terrible Terrible Ya las conozco muchas Por bueno Ser miembro del instituto Como bien vos decías Hernán Ya nos conocemos muchos Somos pocos Y bueno Antes he escuchado también Atentamente a Federico Gatti La verdad Un placer tenerte Hoy acá Y bueno Nada Aquí estoy lista Y preparada Bienvenida Para introducir un tema Gracias Bienvenida Sofía La verdad que bueno Traés el instituto Hernán es director Del instituto Ahí en el En el Colegio de Abogados De San Isidro Y nos viene Nos viene llevando Creo que por buen camino Y haciendo mucho Mucho trabajo De investigación Trabajo De desarrollo En campo Y también De investigación Y en esa línea Ya vamos a comentar Un poco Sobre Sobre varios Productos Que está sacando El instituto Pero bueno Sofía Quiero que Que nos cuentes Una de las cosas Que dijimos con Hernán Para este Para este primer programa Era Hablar también De este otro costado De la recomposición Del daño ambiental ¿No? Venimos diciendo Claro Toda la pálida Dale Más ligado Con lo que decía Fede A ver Vienen los chanchos Sofía Vivo Vivo En Merlo Vienen La granja De los chanchos Se instalan En Merlo Me meten 200.000 chanchos Que Orinan Defecan Que hay que limpiar Los corrales Que hay que gastar Una fortuna De agua ¿A dónde va a parar Todo eso? Hacen un desastre Me contaminan Las napas freáticas No puedo tomar Agua de pozo Mi terreno Ya no vale ¿Qué hago doctora? La voy a ver al estudio Me siento en el estudio Me dice usted ¿Qué problema tiene? Todo el que te acabo de contar ¿Qué solución tengo Sofía? Bien Perfecto Sí, sí Bueno Por ese lado vamos Justamente lo que voy a introducir hoy Es una herramienta Muy valiosa Y nosotros La realidad es que Como Bueno Como colegas Como abogados Muchos de los que estamos acá O bien especialistas En la materia Conocemos que existen Estas herramientas Como es La acción de recomposición Del daño ambiental Respondiendo también A tu pregunta Hernán Y la realidad Es que Si bien Digamos En Argentina Se suele decir Que hay muchísimas leyes Digamos Y tenemos leyes ambientales Verdaderamente De primer mundo Pero una deficiente Aplicación Y contra el horno Esto que hablábamos antes Por parte de las autoridades Lamentablemente Es bastante así Por eso es importante Digamos Conocer Que herramientas Tenemos Para defender Este bien Tan preciado Que es básicamente El ambiente Nuestra casa común Bueno El artículo 41 De la constitución nacional Viene a poner el foco En este tema Trae básicamente Consigo La cláusula ambiental Empieza por avarelar Del principio De prevención Sobre el daño ambiental Cuestión en la cual No voy a poner Tanto el foco Porque la realidad Es que La sociedad toda Los políticos Las autoridades de turno Y el aparato de poder real Por lo general Hace muy poquito Por prevenir el daño Y la herramienta Que nos queda entonces Es la de recomponer El daño ambiental Que también lo dispone La constitución nacional Establece esta obligación De recomponer el daño Una vez que se produce Y obviamente Generar Una efectiva reparación Digamos Del ambiente No se trata ya De una reparación De tipo indemnizatoria Sino que se trata Que esta va a ser Únicamente subsidiaria Digamos Sino que es una verdadera Acción Para recomponer Las cosas A su estado anterior Ahora bien Obviamente Un punto De enorme dificultad Que presenta Es establecer El grado De esa recomposición Y hasta qué punto Puede ser exigible o no Es decir La exponencialidad Degenerativa De esa contaminación Y los inciertos resultados Que puede traer Esa recomposición Todo eso hace Que sea difícil Determinar el grado De recomposición exigible Por eso Las decisiones judiciales Tienen que tratar De tener Un determinado Equilibrio Un justo equilibrio Por así decirle Para evitar Que esa recomposición Caiga en la órbita De lo técnico O económicamente Indiado Todas estas cuestiones Además de estar Obviamente Determinadas Por nuestra Constitución Nacional En el artículo 41 Están establecidas En la Ley General De Ambiente Que antes la mencionábamos También Y de igual manera En la Ley De la Provincia De Buenos Aires Ahora bien Para no entrar En demasiado Tecnicismo Del tipo legal Voy a únicamente Resaltar Algunas cuestiones Fundamentales De los aspectos Que se legislan Como vos decías Hernán Para el caso De que venga El cliente Al estudio Y tengamos que Explicarle un poquito De qué se trata Esta acción Bueno La acción De recomposición ambiental Básicamente Es una acción Colectiva Que si bien Se asemeja A las acciones Populares Del derecho romano Para los que estudiamos Derecho Esto lo conocemos Pero se diferencia De las acciones De clase Ahora bien ¿Quiénes están Legitimados Para ejercer Este tipo De acción? Bueno Los legitimados Activos Los que pueden Llevar a cabo Esta acción Son El afectado Obviamente El principal Dammificado El defensor Del pueblo Las asociaciones No gubernamentales Como puede ser Una ONG Y también El estado nacional Provincial Y municipal Ahora bien La persona Directamente afectada También tiene La acción De indemnización Por otro lado La ley También sienta Dos principios Básicos El de concentración Procesal Que tiene que ver Con que Una vez que Alguien inicia La acción Uno de los Legitimados El resto No va a poder Hacerlo Sino solo En calidad De terceros Esto tiene que ver Con la vieja Fórmula De primero En tiempo Mejor En derecho Y por otro lado Otro principio Clave En este tema Es el de Responsabilidad Solidaria En el caso De la responsabilidad Pasiva La legitimación Pasiva Va a ser Solidaria En caso De no poder Determinarse Precisamente La participación En la comisión Del daño Provocado por Cada sujeto Se establece La responsabilidad Solidaria Obviamente Con posibilidad De El derecho De repetición ¿Qué quiere decir Solidario? ¿Que pagan Todos los que Pueden estar Involucrados? Exactamente Cuando no es Posible Determinar En la comisión Del daño ¿Cuánto participó Cada uno? Bueno Entonces Todos serán Sujetos Responsablemente O sea Serán Responsablemente Serán Solidarios No quería repetir La misma palabra Pero sí Básicamente Todos responden Por esta cuestión Y Obviamente Después Tendrán La acción De repetición Para entre Cada uno De ellos Pelearse Entre ellos Que se demanden Entre ellos Para ver Quién contaminó Menos O quién Contaminó Más Sí Lice y llanadamente Eso es lo que dice El artículo 31 De la ley General de Ambiente Después En cuanto a lo que Hace a la competencia Que es un tema También bastante Discutido Los que estamos Un poco en la materia Sabemos que Si bien Todas estas cuestiones Son atenientes A las reglas Ordinarias De la competencia Por lo tanto Recaen en la jurisdicción Civil Salvo Digamos En aquellos casos En donde el conflicto Es entre el Estado Y los particulares En ese caso Va a los tribunales Contencios administrativos En el resto de los casos La jurisdicción Es la civil Ahora bien Este es un tema Debatido Porque obviamente Está la necesidad De contar con jueces Que verdad Y funcionarios Digamos Dentro del poder judicial Que verdaderamente Tengan conocimientos Bastos en la materia Y que sepan Y entonces También se animen A actuar Tal como las causas Y los conflictos Ambientales Lo ameritan ¿Qué tema ese? ¿Qué temón? Tante complicado Es un temón Totalmente Ya te digo Para otra charla Aparte Bueno Y una de las últimas Cosas a destacar Es que Las sentencias Ambientales En todos los procesos Ambientales Hacen cosa juzgada Con efecto Erga omne ¿Qué quiere decir esto? Básicamente Que Una vez Que se falló En contra O a favor De determinada Cuestión ambiental Se impide Que se vuelva A tratar En un mismo proceso La misma cuestión Decidida Este efecto Erga omne Tiene Tiene una Relación Directa Con la existencia De un orden De un orden Público Ambiental Es lógico Y necesario Que se exceda La relación Entre demandante Y demandado Para alcanzar También al resto De la comunidad El alcance No puede ser Nunca el mismo Que un juicio civil Privado entre partes Sino que la realidad Es que tiene un alcance Muchísimo más amplio Que aquellas acciones Digamos clásicas Del daño civil Por ejemplo Todo esto implica Obviamente Un giro De suma relevancia Vinculado al ambiente Como un bien común A protegerse Y obviamente Trasciende Y nos responsabiliza A todos los habitantes Esa es la verdad Por el uso De los recursos Y el ambiente Al que accedemos ¿No? Che, eso Esperá, esperá Esperá Un segundo Que Lucas Se está transpirando Hace aspaviento No sé qué Se está volviendo loco ¿Qué pasa, Lucas? No, de ninguna manera Yo estaba pensando Que en definitiva El vecino No se tendría Que mudar Y la consulta A la doctora Me parece Si tiene problemas De los cerdos Hay un remedio No hace falta Mudar Sofía Si no acasar La pueden buscar En el padrón De abogado De la provincia De Buenos Aires Entre otros padrones Van a encontrar Su teléfono La dirección Del estudio Y si se sienten Afectados Por algún caso De contaminación Sofía Yo tengo una pregunta Para vos Dime Más allá De esta acción De recomposición Del daño ¿Hay alguna herramienta Alguna forma Para frenar El daño Mientras sucede El proceso O incluso En forma previa A la interposición De la demanda? Sí Buenísima tu pregunta Ine La realidad Es que sí Que hay Y esto está Buenísimo Resaltarlo Porque Digamos Si vamos a esperar A la remediación Del daño Que por lo general Se trata de procesos Bastante largos Por así decirlo Por la complejidad En la prueba Y demás Bueno Mientras tanto Se pueden pedir Medidas de tipo Precautorias Cautelares Que las puede Dictaminar el juez Sin audita parte Es decir Sin audiencia previa O incluso De oficio Es decir Sin petición de parte Y por otro lado También Existe la posibilidad De ejercer Una acción De amparo Que de por sí Es una acción Mucho más rápida Para determinar La cesación De las actividades Que generan El daño Ambiental Colectivo Esto está Específicamente Regulado En la legislación Y por otro lado También existe La posibilidad De coexistencia Entre la acción Por daño ambiental Como la de recomposición Y la acción De amparo Con lo cual Podrían incluso Llevarse De manera simultánea Excelente Poco Che Miguel Dijiste que queda nada Quedan dos minutos Que vamos Con la agenda Si queda poquito Queda poquito Muchas gracias Sofía Este Genia Total Pasión imposible Sofía Es columnista Del programa Así que la vamos A tener seguido Si, si Buenísimo Cualquier cosa Solo aclarar Que bueno Se trata de una herramienta Esta de la acción De recomposición Súper eficaz Digamos A la hora De frenar De por sí El daño ambiental Y de recomponer Finalmente el ambiente Que es lo que Nos interesa Entonces La realidad es que Bueno Quería traer un poco Este tema Y hablar un poco No, muchas gracias Me asusté Me asusté un poquito Con el latín Eso sí Para los ciudadanos De a pie Para los civiles Que no somos abogados El latón es más Más económico El latón A ver, sí Vamos con la agenda Vamos con la agenda Ine Bueno ¿Qué tenemos? Les cuento un poquito De la agenda Quedan pocos minutos Así que Principalmente Si quieren seguir Acriando Pueden consultar La página web Agendaambiental.com Ahí se ofrecen Un montón de cursos Online Online Seminarios Hay de todo Y para todos los gustos Pero el que quiero Recomendar yo Que es Más que nada Una reunión Informativa Para la maestría En política Derecho Y gestión ambiental Que dice la Universidad Austral Para el año 2021 Hay profesores Súper prestigiosos Un programa Muy completo Y actualizado Y personalmente Conozco Alumnos Que están muy Confores Así que Bueno Nada Es el próximo 9 de septiembre A las 5 de la tarde Reunión Informativa De la maestría El miércoles Belén Aliciardi Belén Aliciardi Teléfono Sabés que necesitamos Auspiciantes En el programa No sé Pensalo Llamalo Claro Próxima convocada También al programa Que ande con ganas De vender algún Concurso O algún seminario Puede comunicarse Con la producción Y de esa manera Colaborar con la CAU ¿Qué más tenés Inés? Que nos queda un minuto Dale El próximo 8 de septiembre Hay incluso online Introducción a los Objetivos De Desarrollo Sostenible Un recorrido Con los famosos 17 ODS De la ONU Es el 8 de septiembre 18 horas Y más información En agendaambiental.com Bueno Bárbaro Lindo tema Ese de los ODS Ya lo vamos a hablar También Hernán Este Y nos queda poquito Hernán A mí Se me terminó el mate No tengo nada en el vaso No, pero te diste cuenta Pero te diste cuenta Que esto iba a terminar Más rápido De lo que pensamos Te lo dije Vos lo dijiste Te lo dije El tiempo vuela El tiempo vuela Totalmente Nos estamos yendo La semana que viene Que tenemos Ya sabemos que tenemos Porque yo tengo un tema A mí me gusta el tema Vos sabés que yo estoy Enloquecido con el tema De los humedales Enloquecido Muy buen tema Soy sanisidrense Mi papá es tigrense Así que estoy enloquecido Con el tema De los humedales Bueno Vamos a hablar entonces De la ley de humedales Que está ahí en el Congreso Y la ley de humedales Vamos a hacer lo posible Hernán Y nos vamos entonces Haremos lo posible Muchas gracias Federico Muchas gracias Sofía Inés Gracias a ustedes Lucas Hernán Gracias Gracias a todos Gracias Gracias Sofía Por todo Gracias Fede Y gracias Por haberte ofrecido A ser un columnista más Del programa Miguel Gracias por haberme dejado Hablar tanto Demasiado quizás Gracias Negro Beso grande Sofía beso grande Nos vemos el jueves que viene A las 11 Gracias Gerardo Y gracias a los que A los que nos escucharon Buenas noches también Buenas noches Gracias Gracias mamá I came from the mud There's dirt on my hands Strong like a tree Pero que Te asunto Que mueve Que en